Vamos ahora a lo que ocurría en la primera división de Luro y Progreso, o Progreso y Luro. Progreso alistó a Manuel Orestes Silva, Luciano Mino, Nicolás Elías Duflos, Agustín Nicolás Sely, Nicolás Vega, Joaquín Ense, Alejo Martín Aedo Barolo, Gastón Espíndola, Román Rodrigo Lucero, Ariel Andrés Arandía y Claudio Sotomayor. En el banco de suplentes, Rodrigo Merlo, Cristóper Vizca, Brian Miguel Gauna, Hipólito Raúl Caminotti y Agustín Alberto Rosso. Por su parte, el 1 y 30 de junio, alistaba Ezequiel Gustavo Oliva, Emanuel Nicolás Constantino, Brian Nahuel Domínguez, Maico Maximiliano López, Federico Totis, Ariel Antonio Merlo, Leonel Martín Gómez, Ivo Antonio Peralta, Aldo Ramón Jiménez, Gabriel Latitona Brecht y Guillermo Ederie. Capitán, el señor Gabriel Latitona Brecht. En el banco de suplentes, con la número 12, Julián Favaro, perdón, la número 13 para José Ignacio Enría, Lucio Antonio Ibarrola, Alberto Daniel Cardoso y Pablo de las Mercedes Machado. El resultado del partido, Luro le ganó 4 a 1 a Progreso de Nuettinger. En Nuettinger marcó el número 9, Rodrigo Román Lucero. Mientras que para el 1 y 30 de junio, 3 goles, 3 goles, Aldo Jiménez. 3 goles, muy inspirado. Sí, el primero fue de penal, pero los otros goles muy, pero muy lindos goles. 3 goles que, bueno, no sé si le habrán dado la pelota. Yo le he prometido, así decir, que voy a hablar este fin de semana con gente de la comisión, porque están debiendo una pelota para Brian. Pero Brian, así que no sé si a Aldito Jiménez, los muchachos dicen, cuando hagan el de partido, le mandamos siempre saludos, no solamente a Aldo, sino a todos. Y el otro gol lo marcó Guillermo Heredia. Bueno, tenemos que agradecer al señor Iván Seracio, que nos mandó las imágenes de este partido, ya que Mario no podía ir a firmar, así que, bueno, agradecemos allá al señor Seracio por la atención dispensada para con nosotros en cuanto a las imágenes de este partido donde Luri, 30 de junio, vuelvo a repetir, goleó a Progreso por 4 a 1. Te comento, Eduardo, que el partido, bueno, sabemos de las instalaciones que tiene el Club Progreso de Mettinger. Realmente es una de las mejores de la liga, no hay nada que hacerle. Con un césped bien cancha ancha, es una cancha ancha. Claro, tiene cancha auxiliaria, tiene río artificial, así que tiene todo para que la cancha esté espectacular. Bueno, empezó bien el partido de primera, digamos, bueno, con Luro. Luro ya viene, está plomado, ya se conocen por demás bien, los chicos están muy bien estrenados. El partido, el cual salió, Luro desde el arranque, salió a buscar el partido. Es así que a los 13, 14 minutos, penal para Luro, un tiro que, no sé, me acuerdo si patió el Ivo Peralta, bueno, la tiene con la mano, y le agarró la pelota y la pateó Aldito Jiménez. Aldito, sí. Aldito Jiménez, sí. Se la puso al lado del palo, bueno, 1 a 0. Al ratito nomás empató, empató Progreso con un soberbio cabezazo del número 9, Román Rodrigo Lucero, y se puso 1 a 1. Segundo tiempo, segundo tiempo, Luro salió con todo, como quien dice, jugó muy, pero muy bien, tocando la pelota, haciendo la pausa, corriendo una barbaridad todos los muchachos. Pero tengo que destacar el trabajo, recordamos que el chico Damián Bogarín está lesionado, no estaba jugando, el trabajo que viene haciendo el Pachu, Pachu Domínguez, ¿no es cierto? Lo mismo que el Pita, ya sabemos lo que saben hacer, muy bueno el trabajo del medio campo ahí de Totti y de la Titona Breck. Esos partidos de Gardo que no tiran la pelota de por sí, muy bien esos cambios de frente, hacían correr la pelota, Progreso también, pero Progreso lo veo, tiene tres jugadores muy importantes adelante, Sotomayor, Arandilla, Lucero, pero en el medio campo para arriba había uno que nos reíamos, no es que nos reíamos del jugador, porque gritaban, che, come choclo, y le dicen así al número dos, al Luciano Mino, que me gustaría saber si es Mino, ¿te acordás? Sí, es Flaco Mino que jugó a San Carlos y Mino juega a Luro. Así que es hijo de Mino, así que, bueno, de todas maneras, en el segundo tiempo, Luro impuso su juego, empezó, y a los 20 minutos del segundo tiempo, Progreso se quedó sin pierna. Sin pierna. Tuvimos la mala suerte también de que salió lesionado Lucio, aparentemente es un desgarro, volvió el Patita Cardoso a vestirse, a calzarse en la camiseta del trico, jugó, entró Pablo de las Mercedes, que no puede hacer un gol, no puede hacer un gol, así que, bueno, pero ya va a marcar, ya les decía también, pero se sentía, en cierto, hace un rato tuve con el profe en el club, tiene tres jugadores importantes con lesiones, me dijo Adidas, Damian Bogarín, Lucio Ibarrola y Ariel Merlo. ¿Son desgarros? Aparentemente son tirones, sí, son tirones, desgarros, así que, bueno, me estuve hablando con el profe Iván Pereira. Así que, bueno, en un partido muy disputado por la gente del trico, doblegó a Progreso, pero muy, pero muy bien, 4 a 1. Así que, mil felicitaciones para la Comisión de Apoyo al Deporte, para el cuerpo técnico, para Ariel y para Iván, por supuesto, y para los jugadores, realmente, para los de cuarta división, que nosotros siempre los saludamos, el mejor de los saludos y para los de primera también. Nueve goles en los dos partidos, se trajo de nueve tín, que es cierto, Luro, seis puntos importantísimos para ir sumando, ¿no es cierto?, para la clasificación. Esperemos que sigan así, Luro ahora este domingo va a estar jugando de local. No sé si tendrás en tu vida cliente de cariño como lo hice yo, No sé si querrán abrazarte, después de amarte, como lo hice yo, No sé si tendrás quien te espere, o que te desespere, como lo hice yo, No sé si tendrás quien te sere, o que te regañe, como lo hice yo, No sé si tendrás quien te quede, o que te quede, o que te quede, o que lo hice yo, No sé si tendrás una hoguera, que te queme, o que lo hice yo, Más nunca tendrás quien te queda, te lo juro por estar Como lo hice yo Más nunca tendrás quien te queda, te lo juro por estar